Música 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 Ché l'olé, ché l'olé Ché l'olé, ché l'olé Yo te llamo, yo te llamo, yo te llamo Mira un gay en el tuygo que alohane Me la llamo, soy de mi guapieta, me Eh, eh, eh Yo te llamo, yo te llamo, yo te llamo Mira un gay en el tuygo que alohane Me la llamo, soy de mi guapieta, me Eh, eh, eh